en los mundos de canto, cerradilla, planices y orillas, Que hace un lazo de la maravilla, que Dios con amor te ha brindado. Gracias a decir que tu marencidad, que concluya la prometizaje, al trabajo del campo y seraje, dentro del lago de su lianedad. El municipio de suelo fecundo, heredero de grandes riquezas, en tu arraigo se siembra nobreza, vuelca viento que mira hacia el mundo. Vuelve en marente a tu identidad, que la historia por siempre nos llama. A la luz de globo y bandana, al trabajo de fe y hermandad. Tierra noble con mundo de cantos, cerranía, planicias y orillas. Que hace un lazo de la maravilla, que Dios con amor te ha brindado. La salle es firme, tu marencidad, que concluya la prometizaje, al trabajo del campo y seraje, dentro del lago de su lianedad. Escucha a partir de este momento, la voz de lo nuestro. Un espacio dedicado a la difusión de los valores zulianos, con la conducción de Félix Mayor, por la noventa y cuatro punto nueve FM, en compañía con el amor de Dios. Félix Mayor, por la noventa y cuatro punto nueve FM, Félix Mayor, por la noventa y cuatro punto nueve FM, tu pobre corazón que está verido, que triste historia de un amor pasado. Hoy lo siento amoroso, muñenchido, por ese nuevo amor que has encontrado. Hoy lo siento amoroso, muñenchido, por ese nuevo amor que has encontrado. Veo borrar en ti aquel sufrimiento, el desengaño de tu amor primero. No sabes que su amor fue un sentimiento, porque su corazón no era sincero. No sabes que su amor fue un sentimiento, porque su corazón no era sincero. Ese nuevo amor te da ternura, que el otro afecto a ti te lo negó, pagando tu cariño con perjura, sin importarle el fruto que nació. Pagando tu cariño con perjura, sin importarle el fruto que nació. ¡Suscríbete al canal! Hoy veo que en tu hogar ha florecido Lo sano amor que aleja tu añoranza Una mujer que nunca te ha fingido Un desamor a tu amada esperanza Una mujer que nunca te ha fingido Un desamor a tu amada esperanza Al final comprendiste que lo olvido Destruye todo mal que es embustero Estando atormentado y abatido Un corazón aprende a ser sincero Estando atormentado y abatido Un corazón aprende a ser sincero Félix Mayor les está presentando La Voz de lo Nuestro 11.47 minutos Buenos días amigas y amigos que nos sigan a través de La Voz de la Misericordia La Voz de lo Nuestro Gentilicio Zuliano en su máxima expresión En el control técnico los acompaña Luis Ríos Pronto, Manuel Ortega también está por acá La producción general del licenciado Humberto Orozco La dirección de la estación de la licenciada Norelis Fuen Mayor La producción y la conducción de Ete De Ete que está aquí Félix Mayor Y todos estamos bajo la dirección general del Espíritu Santo Bienvenidos sean todos Caramba, caramba, que gusto saludarles Que gusto es estar con ustedes Que gusto es llegar a la casa Al vehículo, al carrito Chicos, hasta en las motos andamos Los domingos Que maravilla, que maravilla Lo hacemos a nombre de la fretería Las Cabimas Con el más amplio surtido En artículos freteros, materiales de construcción Partes eléctricas, accesorios Implementos de seguridad Plomería, herrería, grifería Y mucho más De lunes a sábado Desde las 8 de la mañana Ahí los espera Isauro Sánchez En la avenida 3 Perdón, en la avenida principal De Azcabima Diagonal a la casa De El Educador También lo hacemos a nombre de La Comercializadora Central 18 Con la más amplia variedad de artículos Para su hogar Como nuevo Nuevo y excelente calidad Vives en general Carnicería y charcutería De lunes a sábado De 8 de la mañana A 2 de la tarde Estamos ubicados en la avenida Principal de El Moján De lunes a sábado De 8 a 2 de la tarde Ahí estamos La Comercializadora Central 18 Lo hacemos también a nombre de Repuestos, perquitos y accesorios Su moto Todo para su moto Y la bicicleta También la tenemos allá Mantenga su moto En buen estado Con los repuestos Originales La calidad Y los buenos precios Que tiene para usted Su moto En la avenida principal De El Moján Centro Comercial En su chana Ayer los espera Juan Pablo Fein Mayor Para atenderlo Como usted Se merece Y también lo hacemos ¿Sabe qué? Al nombre del Super Pastel La tiene por ahí Para colocarla Por supuesto que así Suéltalo hermano mío Super Pastel Super Pastel El auténtico sazón Maracucho Sabroso Hoy la forma más sabrosa De comer a los zulianos Aquí te invito a mi hermano A que pético es la cosa Deliciosos patelitos Los pequeños y mantojas Pequeyoyos que a tu boca Dan un sabor exquisito De papita con quesito Prueba que todo provoca Venite y date el placer De comer un pastelito O un tequeyoyo exquisito Aquí en el Super Pastel 3613 Iscalle Sandusky Broken Arrow Oklahoma Super Pastel El auténtico sazón Maracucho Primo Bueno y que saben qué Que personas amigas nuestras Que han estado por allá Por el norte Visitando familiares Pues llegaron al Super Pastel Y me enviaron un mensaje Diciendo Ey Ni en Maracaybo lo hacen mejor Que maravilla Que maravilla La gente Saludos allá La gente del Super Pastel Allá en Oklahoma En Tolusa Saludos para Ruperto Betico Que está allá En sintonía Me dijo el compadre El domingo escuché el programa Y tenía la gente Aquí enamorada Chicos Que maravilla Que maravilla Así que saludos para ellos Para ellos allá Para sus comentarios Con placencia Saludos El 0412 1027530 Y el 0414 641 2027 Síguenos A través de La Voz de la Misericordia 94.9 FM En Youtube Instagram Facebook Senorradio Y aquí comienza Lo mejor De los domingos Claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La voz De lo nuestro Bienvenidos Son las 11 52 minutos Avanzamos Y acá es eso Dame tu amor Para saber que en esta vida Hay algo bueno Dame tu amor Para calmar con tu pasión La sed que tengo Dame tu expresión Y caminemos sin pensar Que en el mundo Tanta amargura y dolor Y en un solo corazón Unir nuestro amor profundo Seremos uno Cual llanura y lejanía Y mientras viva tus ansias Serán las mías Porque mi amor Será como un madrigal Donde te puede entregar Por siempre dicha y candor Seremos uno Cual llanura y lejanía Y mientras viva tus ansias Serán las mías Porque mi amor Será como un madrigal Donde te puede entregar Por siempre dicha y candor Música Donde te puede entregar Dame tu amor, así hallarás en mí un caudal de sensaciones Dame tu amor, y hagamos uno de nuestros dos corazones Ay, amor mío, porque esta vida es tan corto y dolorosa Que a veces sin darnos cuenta el final se nos presenta Y nos faltan tantas cosas Dame tu amor, así hallarás en mí un caudal de sensaciones Dame tu amor, y hagamos uno de nuestros dos corazones Ay, amor mío, porque esta vida es tan corto y dolorosa Que a veces sin darnos cuenta el final se nos presenta Y nos faltan tantas cosas Seremos uno como la flor y el rocío Nunca sabrás que en el mundo existe astío Porque mi amor será como un beso mar Donde puedas navegar sin conocer el dolor Dame tu amor Porque mi amor será como un beso mar Donde puedas navegar sin conocer el dolor Dame tu amor Félix Mayor les está presentando la voz de lo nuestro Bella isla tropical Hoy estáis de cumpleaños Ya son unos cuantos años que el pueblo va a celebrar Con San Pedro en el altar Y la gente con festines Hasta que el sol ya decline Con ritmo de tradición Y poniendo el corazón En el cuatro paquiafines Que grato y feliz ha sido El día de hoy recordar Al doctor José Marval Que en esta tierra ha nacido A su terruño ha servido Cuando al prójimo ayudaba A ese que nunca olvidaba Atendiendo sus dolencias Con amor y con paciencia Su profesión disfrutaba También se merece honrar Al difunto Chucho Cuello Quien fuera luz y destello Cuando estaba en alta mar A diario solía pescar En su lancha mariontina Trayendo muchas curvinas Que al pueblo les regalaba Y así feliz la pasaba En su vida pueblerita Hijo ilustre reverente De este encanto natural Te debieran designar Jesús por tu don de gente Humilde e inteligente Felices se sentirían Y en grandes festejarían Dios en es y Luis Beltrán Y contentas estarán Romelio, Mayra y María A continuación Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Letra de Vicente Salias Y música de Juan José Landaeta ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén La Voz de la Misericordia, en compañía con el amor de Dios, presentó El Ángeluz Félix Mayor les está presentando La Voz de lo Nuestro La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Cuando un Zuliano está lejos del lar Y oye un arpegio de danza entonar Una nostalgia inclemente revive en su mente El bello lago de cristal Mi maracaibo es el cielo, por eso yo muero en mi tierra natal Mi maracaibo es el cielo, por eso yo muero en mi tierra natal Y oye un arpegio de danza entonar Una nostalgia inclemente revive en su mente El bello lago de cristal Mi maracaibo es el cielo, por eso yo muero en mi tierra natal Mi maracaibo es el cielo, por eso yo muero en mi tierra natal En música al poesía Quiere danzar de palmeras De las olas melodías Cuando vienen a besar A las cañas enturosas Y del sol del mediodía Toda la ardiente armonía De un paisaje tropical Es música al poesía Quiere danzar de palmeras De las olas melodías Cuando vienen a besar A las cañas enturosas Y del sol del mediodía Toda la ardiente armonía De un paisaje tropical Contáctanos Contáctanos Por nuestro número Directo 0412-102-7530 Quiero que bailen la danza también Quiero que escuchen su rico baile 12-6 minutos 12-6 minutos 12-6 minutos Ayayayay Estamos casi listo para meter los pies debajo de la mesa Hermano mío Yo creo que ya Gualberto como vino por ahí emocionado Como que ya las puso Todavía no, pero está esperando Dice el santoral de hoy Dice el santoral de hoy Como cada día el santoral católico Recuerda una serie de santos Que han sido reconocidos por la iglesia Este 17 de octubre Es día de rememorar la obra de vida de San Ignacio de Antioquia Disípulo directo de San Pablo y San Judas O San Juan Y eso quiere decir que hoy Recibirán una felicitación Todos los llamados Ignacio e Ignacia Así que saludo para Ignacio Gutiérrez Y para Ignacia Pirela Hoy de los aspectos más destacados De su biografía Curiosamente destaca Que fue un martirio Lo vivido por San Ignacio de Antioquia Según los escritos Fue condenado a morir Devolado por las fieras en Roma Fue un viaje que duró varias semanas Desde Siria hasta la capital italiana Cuando redactó siete cartas Hasta los momentos Han transcurrido 288 días Y falta 77 para que finalice El 2021 Así que 77 días Luisito Así que Tienes que buscarte un dólar Por día Y entonces Cuando llegan allá Al 30 años Tienes 77 dólares ¿Qué vas a comprar con eso? No me digáis No me digáis No me digáis Hoy 17 de octubre de 2021 Se celebra El Día Internacional Para la Erradicación De la Pobreza Instituto O instituido Por la Asamblea General De las Naciones Unidas El año 1992 Así pues que Hoy celebramos Ese día El Día de la Erradicación De la Pobreza Con el propósito De promover mayor conciencia Sobre las necesidades Para erradicar la pobreza Y la indigencia En todos los países En particular Los países en desarrollo La pobreza Es la carencia De recursos necesarios Para satisfacer Las necesidades De la población O de un grupo De personas Sin la capacidad Y oportunidad De producirlos Por sí mismos Esto se plasma En la falta de salud La vivienda De ingresos De empleo De agricultura Estable De nutrición De tecnología De educación Y de viabilidad El Día Internacional Para la Erradicación De la Pobreza Pretende que la Comunidad Internacional Tome conciencia Y cartas en el asunto Respecto del problema Que aqueja A todos A todos Hombres Y mujeres Y niños Que padecen Del terrible acoso Del hambre Y las enfermedades La Organización De las Naciones Unidas Tiene como objetivo De reducir La mitad El número de pobres En el mundo Para el 2015 Esto no ha ocurrido aún Sin embargo pues Esperemos que Esto algún día suceda Y que la pobreza Este erradicada Completamente De la paz De la tierra Es lo que más queremos Es lo que más nos importa Es lo que más anhelamos Estas informaciones Llegan a ustedes Gracias al patrocinio De la fretería Las cabimas Con el más amplio surtido En artículos freteros Materiales de construcción Cemento Yeso Cal Partes eléctricas Tomas corrientes Conectores Accesorios Somos la única fretería Con el más amplio staff De repuesto Para su lavadora Chaca Chaca Automática Y semi-automática Implementos de seguridad Guantes Cascos Chalecos Lentes Todo en plomería Para aguas blancas Y servidas Grifería Tubos para empotrar Herrería Discos de corte Y para lijar También tenemos Los electrodos Para soldar Allá en la ferretería Las cabimas Y lo más importante Es que ya llegaron Las pinturas Con el mejor precio De el ramo Ferretero Si señor Los colores que están de moda Los tenemos en la ferretería Las cabimas Con el más amplio surtido De artículos Ferreteros Las pinturas Hermano No le puedo publicar el precio Porque no me lo creerían Vaya usted mismo Y corrobore Lo que ahí está En la avenida principal Las cabimas Está el especialista Isauro Sánchez Y todo su personal Para atenderlo Como usted se merece Ferretería Las cabimas En la avenida principal De Las cabimas Diagonal A la casa del educador Y llegamos ya A las 12 y 11 minutos El 0412 102 7530 Y el 0414 641 2027 Para que usted Se comunique con nosotros Si usted tiene su preferencia Salude a alguien Este cumpleaños Pues que hágalo conocer por acá Por la voz de la misericordia Y este es su programa preferido De los domingos La voz de lo nuestro Avanzamos Luis Dámelo Como esas tiernas gaviotas Que andan con su pesquerija Armonizan sus cantares Sobre las olas del mar Así vivo prenda mía Cantando en el ancho mar Sobre mi nave velera Cual marinero que espera En el puerto de la ilusión Su adorada compañera Triste en mi meditación Viendo la cántida espuma Se agita mi corazón O el afe de blancas plumas Al muerto la vi llegar Tres el afe de grana Diviso el puerto deseado Quiere que tuviera a tu lado Estrella de la mañana En tus brazos enlazados Como esas tiernas gaviotas Que andan en su pesquerija Armonizan sus cantares Sobre las olas del mar Así vivo prenda mía Cantando por el ancho mar Sobre mi nave velera Cual marinero que espera En el puerto de la ilusión Su adorada compañera Triste en mi meditación Viendo la cántida espuma Se agita mi corazón Cual albe de blancas plumas Al puerto la vi llegar Y entre ese laje de grana Diviso el puerto deseado Quiere que estuviera a tu lado Estrella de la mañana En tus brazos enlazados Félix Mayor les está presentando La voz de lo nuestro Tardes de gaviotas Que pasajera van Volando como notas De versos en la mar De versos que se notan Cuando la ven pasar Igual que las gaviotas Cuando volando van Igual que las gaviotas Cuando volando van Ellas son Ellas son Ellas son Las caricias del viento Ellas son Acuarelas del mar Ellas son Las canciones y besos Que yo contemplando Les canto al pasar Porque al pasar Volando sobre mi Dejando van En vuelos de gaviotas Como las tristes notas De versos en la mar Tardes de gaviotas Que pasajera van Volando como notas De versos en la mar De versos que se notan Cuando la ven pasar Igual que las gaviotas Cuando volando van Igual que las gaviotas Cuando volando van Ellas son Las caricias del viento Ellas son Acuarelas del mar Ellas son Las canciones y besos Que yo contemplando Les canto al pasar Porque al pasar Volando sobre mi Dejando van En vuelos de gaviotas Como las tristes notas De versos en la mar Como las tristes notas De versos en la mar Félix Mayor Les está presentando La voz de lo nuestro 12 y 18 minutos 12 y 18 minutos Escuchamos la voz Escuchamos la voz al fondo De Jesús Terán Chavín Con este tema Tardes de gaviotas Que le pertenece A don Pedro Palmar Lo sé ¿Sabes por qué? Porque tengo un invitado Aquí en Caletao Alberto Gutiérrez Me trae esta información Gracias Alberto Bueno a través de este espacio Queremos hacer llegar a ustedes Un servicio público Y es que estamos realizando Una rifa De alimentos a beneficio De la señora Julia Carrullo Presenta la condición De salud delicada Ya que amerita La colocación De un nuevo marcapaso Definitivo BBI Las personas que quieran Colaborar Podrán dirigirse A la casa De la señora Julia Carrullo O venir hasta esta estación Y colaborar También lo pueden hacer A través del 0414 623 847 Perdón 447 0424 623 844 7 Esta rifa Pues Será a beneficio De la señora Julia Carrullo Quien presenta La condición De salud Delicada Ya que amerita La colocación De un nuevo Marcapaso Agradeceros pues A todas aquellas personas E instituciones Que quieran Colaborar con la señora Julia Dirigirse hasta su casa O Venir hasta acá Hasta la estación Y hacer su aporte También lo pueden hacer A través del 0424 623 844 7 Gracias por su Colaboración Vamos ahora Con lo que es La voz de la noticia La voz de la noticia Que más suena Es que La extradición De El colombiano Alex Saab Este sábado A Estados Unidos Pone fin A un largo Periplo judicial Que ha durado Más de un año Desde que el empresario Fue detenido El 12 de junio En 2020 Cuando su avión Hizo escala Para reposar En el aeropuerto Internacional Amilcar Cabral De la isla De Sal En Cabo Verde El nombre El nombre del empresario De 48 Perdón De 49 años Apareció en los medios Cuando la ex fiscal Venezolana Luisa Ortega Díaz Le acusó El 2017 De ser uno De los estaferros Del gabinete De Nicolás Maduro Sin embargo El jefe De la mesa De diálogo Por parte del gobierno De Nicolás Maduro Jorge Rodríguez Informó Este sábado 16 Que no participará En la nueva ronda De diálogo Con la oposición Que debe iniciarse En México Este domingo 17 Tiene algo que ver Con esto No lo sabemos En realidad Pero bueno Estas son las notas Que más resaltan A nivel nacional La nota Que también resalta A nivel local Es que la reliquia Del beato Doctor José Gregorio Hernández Visita Su región Guajira Luego de la Beatificación Del doctor José Gregorio Hernández Conocido como El médico De los pobres La arquidiócesis De Caracas Repartió para todas Las arquidiócesis Y diócesis De Venezuela Un trocito De hueso De José Gregorio Hernández Para la veneración La reliquia Que se encuentra En la arquidiócesis De Marcaibo Está entre nosotros Desde el pasado 5 de octubre Y peregrinará Por unos 20 días La Vicaría Epicopal Territorial De La Guajira Que comprende Los municipios Mara, Guajira Y Almirante Padilla Precisamente hoy 18 Está en Sinamaica La reliquia Que el día 19 Y 20 de octubre Estará en Carrasquero El 21 Y el 22 Nuestra señora De Lourdes En Isla de Toa 23 y 24 de octubre Estará En San Rafael Del Moján Cada comunidad Eclesial Publicará Respectivamente Sus homenajes En la reliquia Al de Hato José Gregorio Hernández El padre Esta mañana Hacía acotación Sobre eso Sobre que Acompañemos A la reliquia Cuando esté En peregrinación Por toda la parroquia San Rafael Son las 12 22 minutos Hermano mío ¿Avanzamos? Claro que vamos a avanzar Síguelo con La Voz de lo Nuestro Si alguna vez en la vida Te llegarás a encontrar Tu voz al seleccionar Tu ruta Piensa enseguida No existe una salida Donde resultar triunfante Tómala y sigue adelante Ponle fe a tu decisión Escucha a tu corazón Que bien sabe aconsejarte No temas equivocarte Lo importante es intentar Si fallas has de encontrar Vocación para inventarte Y tendrás para avalarte Experiencia y calidad Es la posibilidad De evitar ciertos percances Y poder salir campante En otra oportunidad Cuando sepas encontrar La verdad que hay en tu ser Sabrás lo que hay que hacer Y cuál camino tomar En el tú puedes hallar Tropiezos e indecisiones Pero en ti las emociones Siempre sabrás controlar Y airoso podrás llegar Al final que te propones Seguro que has de saber Que tu vida es solo una No la cambies por ninguna Porque ese es tu deber Si la cuidas has de ver Si la cuidas has de ver Que existe en tu rededor Un sol que con su calor Te cubre todos los días De su magia y su energía Y te llena de valor Félix mayor les está presentando La voz de lo nuestro Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz Y en el tono de mi voz Hay algo extraño Una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso Con los años Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas A ver si se pasa esta cena Volver a casa Volver de nuevo Para ver Que es lo que pasa Y yo Muero de ganas Porque todo lo que soy Está en mi casa Hoy me desperté Y algo me falta Ya lo sé Un pedazo de mi ser No está conmigo Son millones de razones Para armarte sin control Regresar a ti Es lo que me tiene vivo Y hoy me desperté Con ansias locas De volver A tocar la piel De todos mis motivos Una tierra que es mi gloria Mi bandera y corazón Oye el grito de mi voz Está contigo Volver a casa Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas A ver si se pasa esta pena Volver a casa Volver de nuevo Para ver Que es lo que pasa Y yo Muero de ganas Porque todo lo que soy Está en mi casa No está en mi casa Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Volver a casa Volver a todo lo que soy Volver a todo lo que soy Si tú me abrazas Por volver a todo lo que soy Volver de nuevo Para ver Que es lo que pasa Si tú me abrazas Y yo muero de ganas Proyecto 0412-102-7530 12 a 29 minutos 12 a 29 minutos La voz de Lisandro Chacín Todavía se escucha allí al fondo Con este tema Volver a casa Así se llama el tema Que bonito Que bonito Desde España Donde está Lisandrito Pues nos envió este tema Para que lo escucháramos Por aquí Por la voz de la misericordia Y este es el programa De los domingos La voz de lo nuestro Que bueno Que bueno Que bueno Hay otra cosa Que nos llena de entusiasmo De alegría Y es que la gaita De las festividades patronales Para el 2021 De La Chinita Vino del alma De un zuliano De 40 años La mitad de su vida Pues que la ha dedicado A la música Él se llama José Rafael Marín Y aunque nació En Maracaibo Creció y formó Y se casó En San Rafael del Moján José Rafael Marín Vázquez El tema ganador Del segundo concurso virtual Para escoger La gaita De las festividades Chiquinquireñas Es Se titula Chiquinquireña Familia Y anunció pues Este domingo 2 de octubre El párroco rector De la basílica Netguar Andrade Fueron 16 Los temas que Evaluó el jurado En esta ocasión Agregó Al presidente De la sociedad religiosa De servidores En María Y Marín recibió La noticia De haber ganado El concurso Con mucha alegría Estoy muy contento Desde niño He sido mariano Fui niño cantor Y el pasado 18 de agosto Fui uno de los 49 Servidores juramentados Pertenece al grupo San Antonio De la centenaria Sociedad Con esta noticia Afirmó Doy gracias a Dios Por este privilegio Marín dice Que heredó El gusto Por la música Que compone Y canta De su papá Y señala Que la familia Del músico Roque Atencio Es referente De la cultura De Mara Marín Es ocultante Del 4 Y la guitarra Presidente De la fundación Cameriteños Ha participado En más de 15 Producciones discográficas Gaiteras En varios festivales El jurado calificador Lo conformaron Anita Villalobos Yelica Vilcias Morayma Gutiérrez Eduardo Torres Marcos García Ricardo Hernández Luis Púa Roja Francisco Lloris Y el párroco Andrade Su gaita Chiquinquireña Familia Será grabada O fue grabada Por el conjunto De los servidores de María El estribillo del tema Ganaró Chiquinquireña Familia Que los feligreses Escucharán a partir de este mes En la bajada Del retablo Dice Eres la fuente de vida Con amor fortalecida Eres benditos albores De donde emanan valores Los principios Rectores De una sociedad Erguida Por Dios En bondad Prendida Y la esperanza En vigilia En humildes corazones Con mados de sencillez Templo De viviente fe De Jesús María y José Chiquinquireña Familia Vamos a escuchar el tema Que José Rafael Participó En este segundo Festival virtual Una gaita Para las festividades De la Chiquiquirá Y gracias a él Que nos hizo llegar Este audio Para que usted Conozca El tema En realidad Creo que fue grabado Por Neguito Borges O Neguito Borges Tuvo una participación En el tema Escuchamos Familia Chiquinquireña Familia Chiquinquireña Santuario viviente De alegría Amor Y humildad En la era de la creación De este mundo Mi Dios bueno Del barro De este gran suelo A la imagen suya Creo Al hombre Y le regaló Al más bello Y puro ser Que dio por nombre Mujer y en familia Nos unió Y ahí es donde se origina Ese vínculo bendito Pues en la Biblia Está escrito Cual orden sacra y divina Te oye referencia viva Con virtudes y defectos Donde Dios su plan perfecto Diseño a su medida En la fuente de vida Con amor fortalecida Entre benditos Almores De donde emanan valores Y los principios rectores De la sociedad Erguida Por Dios En la prendida La esperanza En vigilia En humildes Corazones Con mano de sencillez Templo de viviente fe En Jesús María María Si ya es templo de viviente fe, en Jesús, María y José, chiquiquireña familia. Es que el amor de nuestra Virgen nos une en alma y espíritu. Tu sabio discernimiento, te pido Señor que more, en las familias que ignoren tu presencia hasta el momento. Que nunca falte el sustento en su mesa, su cocina, y tu palabra divina le sirva como alimento. Eres la fuente de vida, con amor fortalecida entre benditos albores. De donde emanan valores, y los principios rectores, de una sociedad erguida. Por Dios en bondad prendida, y la esperanza en vivir en humildes corazones. Por la don de sencillez, templo de viviente fe, en Jesús, María y José, chiquiquireña familia. Eres la fuente de vida, con amor fortalecida entre benditos albores. De donde emanan valores, y los principios rectores, de una sociedad erguida. Por Dios en bondad prendida, y la esperanza en vivir en humildes corazones. Formado de sencillez, templo de viviente fe, en Jesús, María y José, chiquiquireña familia. Servidores de María Somos la voz de la misericordia, noventa y cuatro punto nueve FM, en compañía con el amor de Dios. Somos la voz de la misericordia, noventa y cuatro punto nueve FM, en el amor de Dios. Somos la voz de la misericordia, noventa y cuatro punto nueve FM, en el amor de Dios. Señores, señores, llegó, pose el plantarero, que vende, que vende el mejor. Plata nos unieron, de a cinco, de a cinco, de a seis, de a cuatro por medio. Si queréis comprar, hay maduros buenos, si queréis comprar, hay maduros buenos. Venid de María, tranquilo y rebusco, venid que son grandes, como los cayucos. Hay verdes muy verdes, como las botellas, y hay maduros dulces, pa' que hagáis conserva, venid ya me voy. Esto es calla dulce, si ya no hay quien diga, échame el cayuco, las sombras se tienden sobre el malecón. Ya se va pepito, ya esto se acabó, ya se va pepito, ya esto se acabó. El plantarero, Rafael Rincón González. Venid de María, aquí no hay rebusco, venid que son grandes, como los cayucos. Hay verdes muy verdes, como las botellas, y hay maduros dulces, pa' que hagáis conserva, venid ya me voy. Esto es calla dulce, si ya no hay quien diga, échame el cayuco, las sombras se tienden sobre el malecón. Ya se va pepito, ya esto se acabó, ya se va pepito, ya esto se acabó. Félix Mayor les está presentando La Voz de lo Nuestro. 12.39 minutos, 12.39 minutos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ha llegado el domingo, chicos. Si me preguntan, Félix, ¿por qué los domingos andáis tan feliz? Yo me llamo Félix, ¿cómo crees que estés? Estoy feliz, estoy feliz porque estamos ya transmitiendo desde las once y media, once y treinta, o cuando dicen por ahí, van para las doce. Bueno, esa hora empezamos todo aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por eso estoy feliz, porque hoy es domingo y ya estamos llegando a ustedes este programa La Voz de lo Nuestro. Vamos a enviar un saludo muy especial para mi prima, hermana Carmen González, que está en sintonía. Ay, mi amor de mi vida, no sabes cuánto te quiero, Carmen, mi prima del alma. Saludo también para allá al suegro, Kakure, que está en sintonía del espacio, escuchando esta música azuliana que dice, hey, me gusta mucho ese programa. Y a todos aquellos, ah, y a Leonel, a Leonel López, que anoche pues estuvo de cumpleaños y creo que la parranda fue larga y extensa, porque estamos viendo a través de los estados que tienen el sol en la cara, o sea, amanecieron, hermano mío, amanecieron. O Alberto, Argenis, Benicio y Manuel Saez, quienes estuvimos pues reunidos en una esquina de la mesa. La pasamos muy espectacular, muy espectacular. O sea, quiero brindarle pues mi cariño, mi respeto, mi admiración a la familia López, a Angelín, al Pavo, a Leonel, a los grupos, o al grupo, al grupo, al grupo palmarital que nos acompañó también anoche, estaba Joseito, José Yacín, estaba también mi hermano Jorge Almarza y Ernesto Alirio, pues nos acompañó ayer, Jorge Almarza, estaba ahí. Ese es hijo de nada más y nada menos que de Roy Almarza. Nada más y nada menos. Así pues que anoche la pasamos espectacular en la casa de los López, en el cumpleaños de Leonel López y pues muy agradecido por la atención que nos brindaron. O Alberto estuvo cantando sus canciones, interpretamos temas muy bonitos del palmarital, otras gaiticas, otras cositas por ahí, muy bien, muy bien. Así que la pasamos espectacularmente bien, pero parece que fue para rato, fue para rato la parranda de anoche que todavía ni siquiera se han reportado, aunque esas parrandas duran hasta tres, cuatro días. Ahora amigo taxista, moto taxista, usted que anda buscando el repuesto original, el mejor desempeño para su moto, pues te invito a visitar su moto, donde encontrarás el más amplio y surtido en repuestos, periquitos, accesorios y lubricante para tu moto, para que tu moto luzca y se sienta como nueva. Mantén tu moto en buen estado con los repuestos originales, la calidad y los buenos precios que tiene para usted su moto. El motorizado y el ciclista cuentan con las ofertas permanentes y los mejores precios de su moto en la avenida principal del Moján Centro Comercial de Erzuchana. Allí les espera Juan Pablo Femayor para atenderlo como usted se merece. No busque mejores precios, no los va a conseguir. El repuesto original para su moto lo consigue en su moto en la avenida principal del Moján Centro Comercial Erzuchana. Ya vieron los videos por ahí que están rodando. El video de su moto lo acaba de colocar Manuel Ortega allí y usted está viendo todas las fotografías que están allí de su moto. Así que avanzamos. Son las 12 y 43 minutos. Esto es La Voz de lo Nuestro. La Voz de lo Nuestro Es hermoso lago que no tiene igual Ahí en las orillas junto a tu palmera Con los pescadores saliendo a pescar Se ve la calana junto a tu ribera Es hermoso lago que no tiene igual Canta Mojanero, canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tu viejo taita Cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros, canzón de la gaita Van alegrando a la población Vámonos, vámonos Y tranquilos juntos todos como hermanos Todos entasiados mirando hacia el mar Tocando y cantando al reino zuliano La gaita que a todos nos puede animar Y tranquilos juntos todos como hermanos Todos entasiados mirando hacia el mar Tocando y cantando al reino zuliano La gaita que a todos nos puede animar Canta mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tus piezas gaitas, cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población Compadre Perucho, que buena gaita Mi lago querido, mi lago zuleano, tú lo tienes todo, no hay otro igual Eres la riqueza del venezolano y todo el que llega oro va a buscar Mi lago querido, mi lago zuleano, tú lo tienes todo, no hay otro igual Eres la riqueza del venezolano y todo el que llega oro va a buscar Canta mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tus piezas gaitas, cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros, canzón de la gaita, van alegrando a la población Va a nuestros hermanos cantando la gaita, gritando viva nuestra región Por ser suliano a nadie le falta de nuestra chinita su gran bendición Va a nuestros hermanos cantando la gaita, gritando viva nuestra región Por ser suliano a nadie le falta de nuestra chinita su gran bendición Canta mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tu viejo taita cantándole al ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población Canta mojanero, canta nuestra gaita, canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tu viejo taita cantándole al ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población Llénate del amor de Dios con la mejor programación en La Voz de la Misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios Como un ese en el mojar, el buchom y la gaviota Lo mismo que la picota, desapareciendo está Igual le pasó al caimán, junto al magre paletón y la carne de cazón También desaparecida en nuestro lago sin vida, no se ve ni un camarón En el caño de Paisana que tenía su correntera Ahora una carretera lo atraviesas cual sabana Por eso la manamana y el hermanillo también son el recuerdo de quien Los traí en su canoa cuando enfilaba la broa porque les iba muy bien El magre blanco, el murel, el robalo y la corvina Ahora son carne fina en el más luposo té Pero en los tiempos de ayer nuestra raza para ahogar a temprano Y la mañana preparado al desayuno con lis agordado por uno El tiempo que ha transcurrido no pasa porque ha pasado Todo está contaminado Nuestro lado está corrido Ese gran charco ha sufrido Degradación ambiental No queda algo chico mortal Porque el común de la gente No desarrolla en la mente Que no tiene que salvar Contáctanos por nuestro número directo 0412-102-7530 12.49, 12.49 minutos Escuchamos la voz de Lexia Pirila Sí señor, ese tema de Alfonso Montiel Qué bonito ese tema Por acá nos llega una información muy importante Que vamos a pasar a ustedes Y es que autoridades de Maicao Aseguran que la frontera con Paraguachón Está abierta El secretario de gobierno de Maicao Rafael Lozano Rodríguez Aseguró a medios locales colombianos Que la frontera siempre ha estado abierta Por el intercambio mercantil Transporte de carga pesada Y corredor humanitario Las autoridades del municipio de Maicao En el departamento de La Guajira Colombiana Aseguran que el paso fronterizo Peatonal y de carga pesada Con Paraguachón Del norte de Estados Unidos Está abierto La información fue ofrecida Después del anuncio de Nicolás Maduro Sobre la apertura de la frontera Nuestras fronteras nunca estuvo cerrada Está abierta Activa En tiempo de pandemia Y de reactivación económica Estamos atentos A que se van a incrementar Las secciones de agregación Intercambio mercantil Y todo el transporte de carga Dijo el señor Rafael Solano Quien es el jefe O secretario de gobierno Del municipio de Maicao Así pues que El funcionario colombiano Aclaró que El corredor humanitario Se mantiene abierto Para los venezolanos Quienes se movilizan a Colombia Para comprar alimentos En su mayoría Así pues que La frontera con Paraguachón Está totalmente abierta Para que usted pueda ir A Maicao Si quiere O puede ir a Maracaibo Donde quiera Que usted pueda ir A comprar sus alimentos Sus medicamentos Y lo que quiera Saludos a todos aquellos Que hacen pues Ese intercambio Mercantil y comercial Con la gente De Maicao Pues traen Nuestros alimentos Pero Ya todo esto Se va a Solucionar Por lo menos ya Está abierta la frontera Que es lo que queremos Para que Se haga más fácil El traslado de alimentos Hacia Venezuela Son las 12.41 Perdón 12.51 Vamos con más Temas musicales Para avanzar En este programa La voz de lo nuestro Recuerdos gratos De aquella noche Que en la planchada Bajo la luna Nos extasiábamos Viendo aquel bote Bogar inquieto Por la laguna Nos extasiábamos Viendo aquel bote Bogar inquieto Por la laguna Cuando en tus brazos Me entretenía El suave arrullo De tu canción Canción de besos Que adormecía Bajo un letargo Mi corazón Bajo un letargo Mi corazón Tantas caricias Tantas caricias Al despedirnos Tantas miradas Llenas de amor Tantos suspiros Tantos sollozos Y nunca pude Decirte adiós Tantos suspiros Tantos sollozos Y nunca pude Decirte adiós Esas caricias Fueron en vano Bajo las sombras Del cocotá Yo con el alma Llena de hastigo Mientras soplaba Viento del mar Yo con el alma Llena de hastigo Mientras soplaba Viento del mar Se va mi amada En la marquilla Y la ribera Lejana está Adiós te digo Desde la orilla Adiós mi vida Te vas Te vas Te vas Adiós mi vida Te vas Te vas Adiós se dicen Aquellos seres Que bien se quieren Como los dos Ausente estamos Y los recuerdos Son siempre gratos En nuestro amor Son siempre gratos En nuestro amor Félix Mayor Les está presentando La voz de lo nuestro Para mi gente Sinamaica Sinamaica un pedazo de guajira Tierra ardiente y silenciosa Nunca te podré olvidar Con el llanto De las cuerdas De mi lira Lo sencillo De mi prosa Te dedico Este cantar Tierra bella Tierra bella Siempre estás engalanada Por un cielo azul turquesa Que te brinda Su esplendor Y un lucero Siempre adorna La cabeza A la india Enamorada Del guajiro Bailador Y el espejo De tu brillante Laguna Donde se mira La luna Es un poema De amor Cielo azul De brillante Color Es un dulce Refleje El cantor De la india Que habla de amor Al indio Enamorado Y la luz De su ave Replandor Acubriendo Al indio Bailador Y se escucha Tolar del tambor Hablando Del pasado Sinabaica Tierra de María Concepción Y Tornoño Estos son mis padres Sinabaica Un pedazo De guajira Que retiente Y silenciosa Nunca te podré Olvidar Con el llanto De las cuerdas De mi lira Lo sencillo De mi frosa Te dedico Este cantar Tierra bella Siempre estás Engalarada Por un cielo Azul Turquesa Que te brinda Su esplendor Y un lucero Siempre adorna La cabeza A la india Enamorada Del guajiro Bailador Y el espejo De su brillante La cura Donde se mira La luna Es un Podrima De amor Cielo azul De brillante Conor Y en su dulce Refleja El cantor De la india Que habla De amor Al indio Enamorado Y la luz De suave Reflejador Va cubriendo Al indio Bailador Y se escucha Sonar Del tambor Hablando Del pasado Y la luz De suave Reflejador Va cubriendo Al indio Bailador Y se escucha Sonar Del tambor Hablando Del pasado Y la luz De suave Reflejador Va cubriendo Al indio Bailador Y se escucha Sonar Del tambor Hablando Del pasado Félix Mayor les está presentando La Voz de lo Nuestro Para mi gente de Sinamaica 58, 12, 58 minutos 2 minutos nos separan de la 1 de la tarde y escuchamos todavía al fondo al mojanero Betulio Medina con ese tema Sinamaica que bueno, que bueno, que bueno ponme el fondo que te pedí por favor para hacer un comentario que merece ser escuchado por todos nosotros porque el personaje de hoy se refiere a Servando Rodulco Ríos Bracho, insigne marense al que hoy rendimos un merecido homenaje por haberse conmemorado el pasado 13 de octubre el fallecimiento de este insigne marense a quien hoy homenajeando el sensacional Servando Ríos hijo de Rafael Ríos y Emiliana Bracho de Ríos último de los nueve hermanos Ríos Bracho comenzó su camino artístico a los ocho años de edad cuando formó parte del grupo infantil Los Sensacionales de adolescente hace su debut como gaitero en el festival fue un concurso patrocinado por el consejo municipal del distrito Mara donde el conjunto donde era acuatrista Los Sensacionales obtuvieron el primer lugar con el tema Venezuela de Rafael Molero interpretado por Arón Atencio hermano de Roque Atencio para el año 1964 forma parte de Los Caballeros de Mara y en 1968 graba Sueño Gaitero de Amador Palmar y Hernán Palmar luego pasa por más filas del grupo Saladillo grabando páginas del Gaitero como cantautor con temas de Norberto Andares Balán inclusión en la música azuliana acompañado por el grupo Alpamara es lo que está sonando por allí todavía de fondo buscando nuevas rutas musicales fundó al lado de Censo Padrón el grupo Cuarta Estrella haciendo gala de su voz en géneros musicales como la guaracha el merengue la salsa la rumba y el bolero vuelve a Los Caballeros de la Gaita y bajo su tutela se forman nuevos talentos dentro de la Gaita azuliana ganando el festival Una Gaita para Luz en 1986 Una Gaita de Luz para Rafael Udaneta en 1987 y a causa de una afección cardíaca deja el mundo terrenal el 13 de octubre de 1993 se marchó el cantor el maestro el hermano el amigo que tuvo el privilegio y la capacidad de expresar sus conocimientos a través del canto la música y la educación Servando hermano mío donde quiera que te encuentres serás por siempre como una filigrana valiosa orgullo del pueblo marense muchísimas gracias Servando por tantas enseñanzas que nos dejaste a través de tu vida entre nosotros y que aún pues recordamos y estamos pues al pendiente de lo que ha sido tu historia musical vamos a llevar un saludo muy especial a José Sánchez que está full sintonía en las cabimas copito de nieve así le llaman Jesús Sánchez y ahora pues como estamos llevándole este homenaje salvando río vamos a escuchar dos temas uno que fue se cree por ahí que haya sido el primer tema que grabó lo grabó con caballeros de la gaita sueño gaitero y luego vamos a escuchar un tema que le pertenece a José Orán en el Paz Castillo el cantor guajiro soñé que allá en el cielo una gaita se entonaba cuando empezaba a soñar con rapidez me inspiré de asombrado yo grité la gaita va a comenzar cuando empezaba a soñar con rapidez me inspiré y asombrado yo grité la gaita va a comenzar soñé que allá en el cielo una gaita se entonaba y las voces que escuchaba eran de nuestros gaiteros ese sueño fue tan claro que yo vi a mi viejo taita en las horas sin palos gritaba arriba mi gaita si en el cielo concursarán nuestros disputos gaiteros la vida yo me quitará para gozar un pullero si en el cielo concursarán nuestros disputos gaiteros la vida yo me quitará para gozar un pullero soñé que allá en el cielo una gaita se entonaba y las voces que escuchaba eran de nuestros gaiteros ese sueño fue tan claro que yo vi a mi viejo taita por así gritaba arriba mi gaita si este sueño que he tenido es la pura realidad te aseguro que en la tierra la gaita tendrá su olvido si este sueño que he tenido es la pura realidad te aseguro que en la tierra la gaita tendrá su olvido soñé que allá en el cielo una gaita se entonaba y las voces que escuchaba eran de nuestros gaiteros ese sueño fue tan claro que yo vi a mi viejo taita en las horas sin paros gritaba arriba mi gaita yo soy el cantor de la guajira llevo su sabana metida en mis sentimientos soy hijo de Amonot de los cujíes y del viento de mis venas mana el limón y su portento yo soy el cantor de la guajira yo soy el cantor de la guajira usa a mi ruagrita el guayú emocionado y ya la yona comienza su galopar y se lanza a bailar su linda guayunata y una serenata le susurra enamorado y se lanza a bailar su linda guayunata y una serenata le susurra enamorado yo soy el cantor de tus mil senderos del cerro de la teta y sus caseríos yo despido al sol desde mi borío antes antes que se meta en el mar bravío yo soy el cantor de tus mil senderos yo soy el cantor de tus mil senderos y se lanza a mi ruagrita el guayú emocionado y ya la yona comienza su galopar y se lanza a bailar su linda guayunata y una serenata le susurra enamorado y se lanza a bailar su linda guayunata y una serenata le susurra enamorado mmm soy la soy la que música le pia mare ma uña capa y ne no su sol le tima y ne canai meti y ne moja can can man ne can te le ne cu le mate mi pia yo soy el cantor del indio de acero que plasma en tapices su poligromía que lucha con ardor con su pueblo envía fiel a sus raíces y a su fantasía yo soy el cantor del indio de acero yo soy el cantor el indio de acero puse a jamiro y grita el guayú emocionado y ya la trona comienza su galopar y se lanza a bailar su linda guayunata y una serenata le susurra enamorado y se lanza a bailar su linda guayunata y una serenata le susurra enamorado yo soy el cantor yo soy el cantor de la guajira llevo su sabana metida en mis sentimientos soy hijo de amonot de los cujíes y del viento de mis venas mana el limón y su portento yo soy el cantor de la guajira yo soy el cantor de la guajira La voz de Servando Ríos si señor el sensacional Servando Ríos el próximo 23 de octubre estaremos también celebrando un aniversario más de su nacimiento y tendremos pues el 24 de octubre un programación especial también saldrá pues una biografía de él completamente hecha con gaitas y temas alusivos a lo que él hizo en su vida llegamos ya a la 1 y 8 minutos es hora de despedirnos y lo hicimos a nombre de la ferretería Las Cabimas con el más amplio surtido en artículos ferreteros materiales de construcción partes eléctricas accesorios simplemente de seguridad en la avenida principal de Las Cabimas diagonal a la casa del educador hicimos también a nombre de repuestos periquitos y accesorios su moto repuesto para su moto y bicicleta mantenga su moto en buen estado con los repuestos originales la calidad y los buenos precios que tiene para usted su moto en la avenida principal de El Moján Centro Comercial Erzuchana allí los espera Juan Pablo fue mayor para tenerlos como usted se merece hicimos también a nombre de la comercializadora central 18 con la más amplia variedad de artículos para su hogar nuevo como nuevo y usado en excelente calidad y durabilidad vibres en general para llevar no chicos para llevar no tenés que meterlo ahí esto es víveres en general carnicería y charcutería de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la avenida principal de El Moján entre calles 3 y 4 comercializadora central 18 y por supuesto también en nombre del super pastel hermano mío super pastel el auténtico sazón maracucho sabroso hoy la forma más sabrosa de comer a los zuleanos aquí te invito a mi hermano a que vete y cuesta cosa deliciosos pastelitos los pequeños y mandocas ven que yo yo es que a tu boca dan un sabor exquisito ven papita a tu quesito prueba que todo provoca venite y darte el placer hasta el próximo domingo cuando a partir de las 11 y media del mediodía estaremos llevándoles a ustedes lo mejor de la música azuliana a través de este su espacio preferido de los domingos la voz de lo nuestro programa que se transmite a través de las ondas elcianas de la voz de la misericordia y por todas las redes sociales así pues que ha sido un placer haberla probado para todos ustedes desde el control técnico Luis Ríos y Manuel Ortega la producción general del licenciado Humberto Orozco la dirección de la estación la mayista de Norelli Fuenmayor la producción y conducción del espacio Félix Mayor y todos estamos bajo la dirección general del Espíritu Santo así pues un placer saludarles un placer y haberles llevado a ustedes este ramillete de canciones azuliana para el disfrute de la familia en su casa no nos llamó ayer para comer yo les invito hoy yo les invito hoy por favor métanle en la manguera la olleta que ya voy para casa es la una y once minutos chao hasta el domingo si les quiere mucho si les gustó el programa díganselo al mundo si no les gustó díganmelo a mí chao pues hasta el próximo domingo santuario viviente de alegría amor y humildad en la era de la creación de este mundo mi Dios bueno del barro de este gran suelo a la imagen suya creo al hombre y le regaló al más bello y puro ser que dio por nombre mujer y en familia nos unió y ahí es donde se origina ese vínculo bendito pues en la Biblia está escrito cual orden sacra y divina y hoy es referencia viva con virtudes y defectos donde Dios su plan perfecto diseño a su medida y es la fuente de vida con amor fortalecida entre benditos albores de donde emanan valores y los principios rectores de una sociedad erguida por Dios siendo la prendida la esperanza en vigilia en humildes corazones colgado de sencillez templo de viviente fe en Jesús, María y José Chiquín, Quireña, familia eres la fuente de vida fuente de vida con amor fortalecida entre benditos albores de donde emanan valores y los principios rectores de una sociedad erguida por Dios en bondad prendida y la esperanza en vigilia en humildes corazones colgado de sencillez templo de viviente fe en Jesús, María y José Chiquín, Quireña, familia es que el amor de nuestra Virgen nos une en alma y espíritu tu sabio discernimiento te pido Señor que more en las familias que ignoren tu presencia hasta el momento que nunca falte el sustento en su mesa, su cocina y tu palabra divina le sirva como alimento eres la fuente de vida con amor fortalecida entre benditos albores de donde emanan valores y los principios rectores de una sociedad de una sociedad heredida por Dios en bondad prendida y la esperanza en vigilia en humildes corazones formado de sencillez templo de viviente fe en Jesús, María y José Chiquín, Quireña, familia eres la fuente de vida con amor fortalecida entre benditos albores de donde emanan valores y los principios rectores de una sociedad heredida por Dios en bondad prendida y la esperanza en vigilia en humildes corazones formado de sencillez dentro de viviente fe en Jesús, María y José Chiquín, Quireña, familia Servidores de María Félix Mayor y la emisora católica La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentaron La Voz de lo Nuestro Gentilicio Zuliano en su máxima expresión La Fundación María Madre de la Misericordia y la emisora católica La Voz de la Misericordia te invitan a disfrutar La Gran Noche de Misericordia con los artistas católicos Raúl Jiménez Janet Birla Bellator M. Day Música Acatistos Músicos y Querigma Católica No te pierdas la oportunidad de vivir un maravilloso encuentro con el Señor el sábado 6 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Castor Emilio Almarza de El Moján con todas las normas de bioseguridad entradas a la venta en la emisora católica La Voz de la Misericordia realizando un aporte de 2 dólares por persona ¡Te esperamos!